Vamos con uno de los temas que está generando gran controversia en América Latina y que incluso tiene complicaciones las relaciones entre Venezuela y Chile. La discusión sobre el tren de Aragua. Carlos, ¿con quién vamos a hablar? Félix, Minuto 60 Movistar con Raúl Arancibia. Él fue fiscal regional de Tarapaca, Chile, hasta febrero de este año, hasta hace dos meses. Fue de los primeros a investigar a este grupo armado transnacional y dijo que ese grupo criminal se instaló en su región al llegar a Chile. Ex fiscal, buenos días y bienvenido a W Radio Colombia. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por el contacto. Fiscal, hablemos sobre la realidad del tren de Aragua. Como yo dije, usted fue de los primeros en investigar a este grupo criminal. ¿A qué conclusiones y qué conoció usted en su investigación? Bueno, efectivamente, nosotros, mientras yo era fiscal regional de Tarapacá, que es la región al norte de Chile, que se limita con Bolivia, tuvimos conocimiento por allá por el año dos mil veintiuno, a mediados del dos mil veintiuno, de la existencia de esta organización criminal que estaba operando desde Bolivia inicialmente en la frontera, controlando parte de los pasos no habilitados que existen allí y controlando el paso de droga, el paso de personas y con vinculaciones con la trata de personas y trata de personas y tráfico migrantes especialmente. Nos pusimos a investigar esto porque no conocía nuestra organización y, evidentemente, nos dimos cuenta que ya estaba con alguno de sus principales personajes instalados en Chile. Así que nos abocamos a ese trabajo y el día, los cuatro años después, podemos decir, nosotros, que hemos dado golpes muy importantes a esta organización. El primero fue en marzo del año dos mil veintidós, donde se detuvo a sus principales víveres en el país y fueron acusados por tráfico de inmigrantes, tráfico de drogas, trata de personas, secuestros con homicidios, torturas, en fin, innumerables delitos muy graves que ellos llevaban a cabo. Esta situación al principio no fue conocida a nivel nacional porque era una organización nueva, pero sí hoy día, después de cuatro años, podemos decir que es una organización que logró y logra, porque todavía está instalada a nosotros mucho, causar muchos problemas y cometer muchísimos perritos en nuestro país. A propósito de eso, le quiero preguntar por las declaraciones que se han dado desde Venezuela, desde la Cancillería, diciendo que el tren de Alagua ya no existe, que esto se está exagerando con motivaciones políticas a nivel internacional. ¿Qué respondería usted? Bueno, yo no voy a polinizar con ese señor, pero las motivaciones políticas para decir algo así son de él. Aquí nosotros tenemos una realidad criminal muy fuerte, que en gran parte es provocada por la participación de los miembros del tren de Alagua en nuestro país. Y no solo en Chile, porque sabemos que en Perú también ha tenido mucha actividad y también en otros países. Yo conozco bien la realidad peruana porque hemos tenido mucha colaboración mutua entre Perú y Chile a la cara de esta organización. Aquí en Chile ellos se dedican fundamentalmente, sus negocios principales son la trata de personas, con la cortina de explotación sexual, el tráfico de droga, debo decir que el tren de Alagua fue el que introdujo a nuestro país una droga nueva para nosotros, que era la arquetamina y que hoy día tiene desgraciadamente una utilización bastante masiva. pero fue introducida por el tren de Alagua en nuestro país, la trata de personas, el tráfico de migrantes, porque sigue ingresando gente por la frontera con Bolivia, mucha gente diariamente, y bueno, y todo lo que trae consigo este tipo de situaciones como extorsiones, secuestros, torturas y homicidios, aquellos que no se someten a las existencias de esta organización criminal. Fiscal, le pregunto desde Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha señalado que mantiene comunicación con los gobiernos de la región para precisamente atender el tema de la seguridad. ¿Tiene conocimiento si desde el gobierno chileno han mantenido comunicación, ya sea bien con la fiscalía o con el Ministerio de Interior venezolano para hablar de este punto? Mire, yo solo puedo decir lo que me conocí personalmente hasta febrero de 2024, de este año, mientras me mantuve como fiscal regional de Tarapacá. Hasta esa fecha, al menos, nosotros no teníamos ninguna, ningún contacto con Venezuela, sobre todo para lo que nos interesaba a nosotros era poder identificar a la gente que ingresa, que comete delitos, porque vienen con identidades falsas o con múltiples identidades diferentes y nosotros no sabemos quiénes son. De tal manera que no existía ninguna comunicación con el gobierno del Estado venezolano que nos pudiese colaborar en la identificación de estas personas. Y yo le aseguro que en Chile muchas personas han sido condenadas, incluso por, me refiero a venezolanos, incluso por graves delitos, sin conocer su identidad verdadera, con el nombre que ellos simplemente han dicho tener. Se les han tomado sus huellas, etcétera, de antilares, digo, y todo ello, pero eso no ha podido cotizarse ni compararse con ningún antecedente que venga de Venezuela, porque nunca nos colaboraron. Eso que yo estoy diciendo lo doy absolutamente, lo digo responsablemente, por lo menos hasta febrero del 2024. Fiscal, una vez el tren de Aragua llega a Chile, ¿se une a las bandas nacionales de su país para cometer todos los delitos que usted nos dijo que cometen? ¿O por el contrario intentó desplazar a estas bandas para tener el control del crimen en Chile? Mire, nuestro antecedente y el conocimiento que nosotros hemos tenido en las investigaciones que se realizaron, mientras yo estuve a cargo de las mismas, podemos decir que ellos, digamos, primero tenían o tienen una organización compuesta casi exclusivamente por venezolanos. Incluso las primeras víctimas, o muchas de sus víctimas, eran precisamente compatriotas venezolanos, probablemente porque ellos conocían el temor que les infunde a un ciudadano venezolano o cualquiera, no es cierto, el conocimiento y ser amedrentado por el tren de Aragua. Ellos, eso sí, no hay que desconocer que es una empresa prácticamente, es una empresa criminal que se dedica a negocios, es decir, a expandirse económicamente, por lo que la violencia que ellos ejercen, la ejercen cuando no se someten las víctimas a sus condiciones, bajo la extorsión, el amedrentamiento, la amenaza. Si no se obtienen los pagos o los requerimientos que quiere el tren de Aragua, ahí viene la violencia extrema. Por lo tanto, yo creo que la preocupación inicial del tren de Aragua es expandir sus negocios y recaudar dinero, por supuesto. Es Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, Chile, hasta febrero del 2024. Fiscal, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Encantado, pues, cuando se le ofrezca. Muchas gracias.